Estas son las 5 novedades de la renta de este año. Adiós al programa padre. Hola al sistema renta web. Este año también para los autónomos. Es 100% online y accesible desde cualquier dispositivo. Con él podemos confirmar el borrador y completar la declaración. Rectificar errores. Si hemos olvidado algún dato o lo hemos introducido de forma incorrecta, solo hay que marcar la casilla de solicitud de rectificación, la 127. Funciona como si se mandara un escrito. Cambios en los tramos y tipos del IRPF. Sobre el salario se aplican tipos de entre el 19 y el 49%. Y sobre las ganancias del ahorro se aplica un gravamen de entre el 19 y el 23%. El contribuyente puede compensar sus pérdidas patrimoniales con las ganancias integradas en la base del ahorro. Es tan fácil como restar las pérdidas a las ganancias para tributar solo por las ganancias reales. Por ejemplo, si ganaste 1000 euros con un fondo pero perdiste 200 euros al vender acciones, es como si solo hubieses ganado 800 euros a efectos del impuesto. Y la pregunta del millón, ¿tributan las devoluciones por las cláusulas suelo? No, con una excepción, si se utilizó el dinero para deducirse por la inversión en vivienda habitual. Entonces, sí que hay que devolver las cantidades correspondientes de los últimos 4 años no prescritos. Veamos un ejemplo práctico. Si un afectado recibe 3000 euros y 300 de intereses de demora por lo cobrado indebidamente durante 10 años, ambas cantidades estarían exentas de tributar. Pero si se benefició de las deducciones en ese tiempo, tendrá que devolver a Hacienda lo deducido en los últimos 4 años. Ahora bien, es posible evitar la regularización si se pacta con el banco utilizar estas cantidades para amortizar el préstamo. Y solo hay que devolver lo deducido indebidamente los últimos 4 años.